¡Oh! ¡Saturno! ¡Oh! ¡Supio! ¡Odi a manifiesto! ¡A Javier! ¡Dolores! ¡Eso! 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 No te molestes, porque volver a recordar es volver a vivir Enamorado, ilusionado, mi amor yo te entregué Pensando hacerte feliz, todo, todo lo tení Mi carro, mi plata, todo Semillito que vine, pollito quise comer Cervecita que vine, pero nada te conformó Mi platita y te gasté, por tanto empátate a ti Pero tú tan golosa No te conformastes, siempre buscabas más ¿Qué más querías? ¿Qué más querías, mujer? Semillito que vine, pollito que se comer Se me cita, te brindé, pero nada te conformó Mi platita y te gasté, por tanto empátate a ti Pero tú muy golosa ¿Qué querías? Siempre buscabas más ¿Segurita o querías? Quería que te cases Puede ser la más bonita Puede ser la flor escogida O puede ser la bis Pero eso no te da derecho Fue el arte de mi cariño ¡Mentirosa! Te quiero, te quiero, te quiero por amor Te amo, te amo, te amo con pasión Te quiero, te quiero, te quiero con amor Te amo, te amo con pasión Te lo dice el rey de la guía, Rodríguez Enamorado e ilusionado Mi amor yo te entregué Pensaba hacerte feliz Todo, todo yo te vi ¿Hasta dónde más querías? Regalitos te compré Diversión siempre pedí Conteles caros pagué Pero nada te conformó Mi fuerza se agoté Por satis para hacerte a ti Pero tú muy golosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fuente, déjate yo! Siempre buscabas más ¿Qué más querías? Ya está en mi casa dormías Regalitos te compré Diversión siempre pedí Conteles caros pagué Pero nada te conformó Mi platina te ingesté Por satis para hacerte a ti Pero tú muy golosa Siempre buscabas más Aprovecha tu belleza Aprovecha tu sueño Y amor que mañana puede ser crítico Todo lo conseguirás Mientras que tengas belleza y juventud Mañana que se te acabe Toda tu maldad vieja la pagarás Todo lo conseguirás Todo lo conseguirás Todo lo conseguirás Mientras que tengas belleza y juventud Mañana que se te acabe Toda tu maldad vieja la pagarás Y para mis amigos de la buena onda Richard, Kevo, Iván Con cariño Voy a volver a esa botella Y ahí está Panderita y Lombra Carne podrida, hueso, botano Cualquier perro recogerá La mujer que yo he dejado Algún sonso recogerá ¡Allá! Carne podrida, hueso, botano Cualquier perro recogerá La mujer que yo he dejado Algún sonso recogerá Y para mi amigo Ay, ay, sayón Guay, chubachinga Casa vieja ¿Por qué, por qué, por qué? Casa vieja, ¿por qué? Para mi pata, mi cromo Carlos Moya de la Cruz ¡Chupa rápido! Promoción Promoción de la cerveza De la botella Mujeres Allá Para bailar Para rumbear ¡Poderísima! Javier Dolores Pégate a mi rumba Pégate a mi rumba Esta es mi pieza La que te hace gozar La que te hace tomar Y nunca te olvides RIPA BA 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 BAI BAILA LA LAI Topa la lai Chupa la lai